Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendo los que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, pensando que somos el centro del universo Tú y yo, jugando a que salte la tensión Y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendo los que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Y subo hacia el tren Tú y yo, jugando a esconderlos del sol Y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole a las amapolas Riendo los que el río llora Y escuchando lo que te escribí Y escuchando lo que te escribí Y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Sí, bailando alrededor del río Gracias por ver el video